San Pachecio San Cudo Pamela se llama Sanja Sí Sí Esto es lo que estabas buscando Y se llama Pijamada OK De lunes a viernes de 5 a 7 pm Llegó apenas porque aquí va a salir el Pizuicas Bienvenido Pasa adelante Buenas tardes Unjanos con su presencia ¿Qué tal? Buenas tardes Piñameros y piñameras Buenas tardes Monseñor Hugo Barrantes Con ustedes Vamos a empezar Con las perdonaciones Si usted Sucumbió En el pecado De ver A la vecina Con ojos Que no debía Pida perdón Pida perdón Si usted Le pegó una gritada A alguien Que no la merecía Pida perdón Si usted Fue tratado De mal manera En alguna empresa Lugar Restaurante O edificación Pida perdón Si usted Si usted Anda Teniendo Pensamientos Cochambrosos Pensamientos Cochambrosos Con algún Familiar Cercano Ser querido Amigo Compañera Compañera O compañero Pida perdón Y aquí Será redimido Por supuesto Con las Perdonaciones Si usted cobra más De lo que tenía que cobrar Por un bingo Pida perdón A menos de que el bingo No sea para la iglesia Don a los liguistas Que están picados Porque esa prisa ganó Perdón Perdón A tu pueblo Señor Esto contaban Con que esa prisa No iba a salir Juliado Bueno Así están Las perdonaciones Entonces Comuníquese Con nosotros Al 60 0 1 2 1000 Si tiene palma bendita Todavía Palma africana Bendita Si tengo Si se ocupa Poner detrás de la puerta Gratis Gratis Nada Eso lo hacen las iglesias Gratis No me acuerdo Que también está vendiendo La palma africana Vale 2000 ¿Cómo 2000? La ramita de palma africana 2000 colores Pero ¿Qué es esa ladrada? El palo santo 6000 colores Por todas las palabras Gratis Todo eso Gratis Gratis Nada Y las gracias Eh 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 Maes Quiero pedir perdón Por todos esos Manudos Heredianos Que todavía siguen Esperando Que Tigres Goliaras A prisa Bueno Perdón A tu pueblo Señor Bueno Así están Las perdonaciones Y arrancamos Entonces Pidiendo perdón Por todos Y todas Vamos A pedir Perdón Por el Ministerio De Educación Que quitó Los exámenes Del bachillerato Perdón Perdón A tu pueblo Señor Se van a dejar más brutos Que nunca Perdón A mi suegro Que celebró Un gol de esa prisa Haciendo liguista Perdón Para tu pueblo Señor El único viejo Que celebran Las dos cosas Para perdonar A toda la tribu Que llegó el sábado A Valhalla También Así es cierto Y vamos a enviarles Un saludo Que hace rato Se los prometí Ahí está La Peque Y la otra chica Sharon ¿Verdad? ¿A quién Echaron? Vamos Sharon se llama Ella Ah Sharon Pedir por las muchachas Que casi las echaron El sábado Por hacer Tanta La cosa Porque ahorita Les reparten Lo que se merece Perdón A tu pueblo Señor Barbaridad Andan esas caras Perdóname Porque me comía La vecina menor De edad ¿Cómo? Perdón A usted Esa tirazo Señor Pasar el número Al pani Para que se comunique Con usted Conseñar una pregunta Esa que le llaman Palma africana Es porque queda negra Después de que le queman ¡Baa! 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 Disculpe Si se me hace La quema ¡Baa! Mire ¿Qué ¿Qué es ese chiste? ¿Qué es? ¿Qué cosa más triste? ¡Qué pavoroso! No Vaya La palma Lo se quema Primero que Por ese mambo Núñez Mordido Que solo habla Estupideces Que dijo Perdón Perdón A tu Espérese Vamos a pedir perdón Por el mambo Núñez Que dijo Que fácilmente A esa prisa Le metía Diez a dos Perdón A tu pueblo No es que es cierto Ahí para el monseñor El monseñor A ver a cuánto tiene La botellita de agua bendita La botellita de agua bendita A ver en cuánto la tiene La botellita Eso es gratis Gratis Ni las Tampoco Nada La botella de agua bendita La botella de agua bendita En forma de la virgencita De los ángeles Solo la botella se compre ya Ocho mil quinientos colones Perdón a esas clientas Que se suben con esos vestidos los fines de semana Que uno se deprava todo Perdón a tu pueblo Señor Variando usted luego como el burro de licha Perdone ese mamón del audio anterior Porque ahorita le cae el paní a la choza Ya le pasamos el número de No comes Ya le pasamos el número al paní Perdón a tu pueblo Señor Vamos a pedir perdón Por estas muchachas Que andaban emborrachando hombres Y los dormían en su casa Para robarles todas las cosas Perdón a tu pueblo Señor Todas que ni una tocada Perdonen a Quique Porque está faltando mucho la radio Y todavía quieren que se le pague Y usted lo extraña Perdón a tu pueblo Señor Vamos a pedir perdón Por este jetas Que rayo una escultura Lo agarraron al día siguiente Y eran hijo de un escultor Mamón Perdón a tu pueblo Perdón a tu pueblo Señor Quítalo Mandar al papá de mordido Vamos a perdonar al madre que me tiró un chicle al carro Y ahora estaba a plena luz del día Mediodía Y yo iba a quitarlo y se hizo un embarradillo Vamos a pedir perdón Por los ladrones que ayer quisieron asaltar el McDonald's Sin darse cuenta que en el parque había una patrulla Perdón a sus idiotas Ahí mismo los agarraron Ahí van Qué barbaridad Perdón a señora A todos aquellos que se ponen a aplaudir sin las manos Perdón a tu pueblo Señor Más mejor que usted Sí Perdóname por provocar una pelea Y que mi novia se bajara del carro rápido Para yo poder ir al baño Perdón a tu pueblo Señor De los inteligentes será el reino de los cielos Perdóname a mí por ir a buscar a esas muchachas Porque medio le ganó ¿Cómo? Porque me roban Vamos a pedir perdón Porque es capaz que el mismo Castro y Manuel Calvo Ya las visitaron Perdón a tu pueblo Señor Igual que a María dice mañana con un cuello ortopédico Uy sí, que las perdonen Porque hacían unas señas que se pasaban Y también que perdonen a toda esa gente Que agarran a Alfredito Y se ponen a meterle drogas Y a ponerse a decirle que enseñe Y a grabarlo Enseñe como que castigan a las mujeres O sea, yo no sé qué pensar a la gente Que es tan babosa para hacer eso Como ya salió Alfredito Vamos a pedir perdón por la chula Porque lo que quiere es que le pasen los videos de Alfredito Perdón a tu pueblo Señor Dice perdón a Jody Araya por estar invitando a la alcaldesa de Managua ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? La invitó ¿Y qué? La invitó ¿Sí? ¿Y qué? Es cierto que la invitó ¿Y qué? Bueno Vamos a pedir perdón Por todos los venezolanos Que estaban haciendo un destote Enfrente de la embajada Perdón a tu pueblo Señor ¿Qué estaban haciendo pero quedé en la presa? No, este, ya me mandaron los videos Michael O sea, ya los vi ¿Cómo? Bueno, páselos ¿Cómo pases? Me pica chiquitín, me pica chiquitín ¿Cómo que te...? ¿Cómo pases? Perdóneme a mí Porque con esa trama ya me han robado cuatro veces ¿Por qué darse dormido? Perdón a tu pueblo Vamos a pedir perdón Por este tipo que se dio cuenta Que unas muchachas asaltaban los martes Asaltaban los jueves y también los viernes Y pidió cita para que lo asaltaran sábado y domingo Perdón a tu pueblo Señor Vamos a seguir entonces con la... Chimosa Oiga, chula Perdonen a la chula Que quiere que la sienten en el... Vamos a pedir perdón Porque en una reunión de casa presidencial Una mujer pidió ver el tocador y salió Perdonen a la chula Perdonen a tu pueblo Señor Terrible, ¿verdad? Necesito un servicio de... De un rosario media hora y cuatro lloronas En caldera, ¿cuánto me cobran? ¿Cuánto vale padre eso? Treinta minutos Treinta minutos Cuatro lloronas La guitarra de Don Ro Un acordeón Dos bailarinas Una máquina de humo ¿Cómo? Tres rosarios de plástico ¿Cómo? Dos candelas de incensario Y este servidor Más viáticos Más viáticos A caldera Ahí no más Setecientos cuarenta y cinco mil colones Los treinta minutos No, ahora Qué ladrón Eso cuesta Ay, esas de las que asaltaban Los martes y los jueves no es nada Ustedes no vieron la peluquería Que tenían servicios sexuales también Y cobraban veintidós mil Yo no sé si era por el servicio sexual o por el corte Pero o sea Si era por una estaba muy barato Si era por el otro estaba muy caro O sea Vamos a pedir perdón por la chula Que quién sabe dónde está viendo esa noticia Vamos a pedir perdón por los próximos audios Pidiendo el número de la peluquería Perdón a tu pueblo señor Se me va involucrando por todo lado Padre, ¿algún remedio para eso? ¿Algo curativo? Juan y Lama Juan y Lama Juan y Lama Hombre grande Sí, señor Uñegato Alta Misa Pinolillo Sí Pichichivo Sí Chichinacua Chichinacua Aguacatillo Naranjota Es para quitar el herpes No para quitar la brujería Y ocupa la leche materna Y ocupa la leche materna de una gata recién parida ¿Cómo? Enamorada de tres ratones de cilorazo Perdona, señora, este caballo que me rayó por la derecha Perdona a tu pueblo señor Tienes esperada en la calle Maikito, no bloquea a Pipero por defenderme y ese baboso O sea, yo no necesito trabajar y menos en eso Para eso tengo mi novio que me mantiene Ya, 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 ya Puta mierda Vamos a pedir perdón por la chula Qué tremenda defensa con la hablada que la mantienen Perdona a tu pueblo señor Perdónen a Monseñor Porque con ese precio las cuatro lloradas mínimos son de don de Hortensia Perdona a tu pueblo señor No importa donde vengan las lloronas y el don ro Perdona a un señor que veníamos con hambre y nos dio un cevichito Y después nos dimos cuenta que era de piel de culebra Perdónenme a mí porque saqué cita para que me asaltaran las muchachas Les hice el breto y terminé asaltando las llueñas Perdona a tu pueblo señor Está como loca con los asuntos de las viejas porque quién sabe Con razón ahí sale, dicen la chula ¿Por qué se viene dando cuenta esta joven? Este programa tiene tres años y la chula también desde que empezó Vamos a seguir con las últimas perdonaciones porque viene la hora geek Bueno, solo está un tipo Y dos invitados Entonces esperaremos Últimos audios 6001-2000 Perdonen a la chula Porque el novio la mantiene Pero la mantiene con hambre Perdona a tu pueblo señor Ojalá que a mí no le dé hambre Padre, hablando a la hora geek Vamos a perdonar desde ya a Pamelita Que nos dimos cuenta que el sábado se va a ir a pegar un gran fiestón Perdona a tu pueblo señor Perdona a tu pueblo señor No se pasa acá, perdón Sí, sí Padre, ¿cuánto por una bendición con la hostia incluida? ¿Cuánto vale? En la iglesia nos regalamos chiquitos con hostias ¿Cómo? Perdonen a Pipero que se unió al bando de la chula Porque ya a él nadie le da pelota Perdona a tu pueblo señor Perdónenme señor porque quiero el número de la P Que de la tribu dice porque está muy rica Bueno Opa Estamos andando, ya se dieron cuenta Que está llegando la tribu ahí Opa Perdona a los narradores mexicanos Porque van a meterse al río Perdona a tu pueblo señor Una vez que sí le dan huevos de desayuno Perdónenme porque me hice pasar por gay Para ver dos vilas cambiándose en un cuarto Perdónenme La te doy probado señor El tonto ni yo lo quiere Perdónenme porque le hice el brete a la hija de la jefa Perdona a tu pueblo señor No, es casi ni le creo Perdónen al Pipero porque es como la Pensicología Nadie sabe que hace aquí pero tampoco a nadie le importa Perdónenme señor Perdona a tu pueblo señor Que perdonen a los choferes de buses Que no respetan el carril exclusivo Y se meten al frente de uno Suave El carril exclusivo es para buses Vamos a perdonar a ella Porque no se ha leído la nueva ley de tránsito Perdona a tu pueblo Si yo no me equivoco El carril exclusivo es para buses ¿Sí? Ay la que se metió hueso al maná Perdona a tu pueblo señor Bueno, los choferes ahí trabajando Que perdonen a la güila del bus Que anda metida entre el canal de los buses Chiquilla vayanse ready ¿Cómo es este? Eh, perdón ¿Cómo era? ¿La palabra se me fue? Se me fue No sé cuál palabra Vamos con las últimas perdonaciones Porque ya está la mitad Lo de aquí Perdona señora mi jefe Que me echa el cuento Teniendo esposa Perdona a tu pueblo señor Voy a subir de puesto rapidito Perdonen aquí que Que es Como heredía Nadie le interesa Perdona a tu pueblo señor Muchas gracias A ver con pies de plomo Redimidase, sí Redimidase ¿Esa es la palabra? Redimidase Perdonen a Michael Porque quiso decir algo Y lo que hizo fue hacer una mamonada Se ve Se me olvidó la palabra Abra ¿A dónde están? Que no se ven Los villameros que se quitan el ente ¿A dónde están? Que no se ven Los que disfrutan Y se ríen a la vez Los quiero invitar a escuchar este programa que está a punto de empezar Los quiero invitarも Los quiero invitar a escuchar el programa que está a punto de empezar Quiero reír con ellos Y que las tardes ya no sean un posteso Quiero reír Salud con ellos Y que las tardes ya no sean un botezo No voy a escuchar Por las pijamas Y que se preparen Por las 5 o 7 Y lo mejor es que Todas las semanas Y con mis amigos seguimos escuchando ¿A dónde está? ¿Quién se ve? Los pijamas Y que se quitan el ente ¿A dónde está? ¿Quién se ve? Me quiere disfrutar Y se digan a la vez ¡Suscríbete al canal!